Como comandante de la 22ª Brigada de Selva del Ejército Nacional y en compañía de la Armada Nacional, nuestra aviación del Ejército y la Policía Nacional, queremos de manera especial garantizarle a la población guaviarense y metense nuestro compromiso para que en estas festividades nosotros con ese esfuerzo articulado le granticemos tranquilidad y seguridad y progreso a cada una de las personas propias de la región y foráneos que vienen a visitar esta tierra de la esperanza.